Este día se va a terminar de introducir la prueba documental. Ya finalizamos con el desfile probatorio testimonial. Ya desfilaron los peritos contables que realizaron. Ya se introdujo el peritaje grafotécnico, el cual fue resultado positivo, donde se determinó que efectivamente fue el señor Nicolás Ernesto Añelucci Silva quien suscribió los convenios. Por medio del peritaje financiero contable se ha determinado que ha existido una sustracción de fondos que ascienden a la cantidad de 6.193.291.64 centavos de dólar que fueron transferidos del Banco Multisectorial de Inversiones, ahora van de sal, hacia la Asociación Infocentros, cuando él era presidente de ambas instituciones. Él incidió, facilitó para que la Asociación Infocentros pudiera apropiarse, pudiera administrar y que ninguna institución del gobierno pudiera controlar la forma en que se gastaban este dinero. Y por esa razón nosotros consideramos la existencia y que se ha tenido acreditado en este proceso la existencia del delito de peculado, así como el delito de las negociaciones ilícitas y que esta ha sido cometida por el señor Nicolás Ernesto Añelucci Silva. La representación fiscal sostiene de que efectivamente él era la única persona que permanecía en el Banco Multisectorial de inversiones en todo el tiempo de lunes a viernes y jerárquicamente y administrativamente él era la máxima autoridad de día lunes a viernes. En ese sentido influyó para que empleados introdujeran la idea y la necesidad de adquirir un servicio y que este servicio no haya pasado por los controles que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública denominada la CAP y esto permitiera o facilitara la contratación de la empresa que él también representaba como se denomina la Asociación Infocentros.